Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí vamos a preparar un nuevo vídeo rápidamente de estos que estamos haciendo en la nueva temporada, escuetos, sencillos, para saber hacia dónde nos orientan y ya en los vídeos anteriores que tenemos ya editados y preparados desde hace ya tiempo, pues vamos a ver cómo sustituir la placa, cómo sustituir el circulador, todo lo que tenemos que hacer para hacer un buen trabajo, una buena reparación, que es lo que deseamos. En este caso, en nuestra caldera de Dietrich Vivadén vamos a hablar del código E45. La anomalía tiene que ver con los ajustes de fábrica, del aparato, sabemos que la podemos resetear o reiniciar y hacer siempre un ajuste de fábrica y la causa tiene que ver con los parámetros automáticos, de automatización. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar bien los parámetros para que todo quede perfecto y no tengamos ningún problema. Hacer siempre las comprobaciones pertinentes y este error tiene que ver con el ajuste de fábrica. El E45 en nuestra caldera de Dietrich, modelo Vivadén. Chao.